Estuve reunido con la Junta de Vecinos de la Vía Venus de Boca Sur en San Pedro de la Paz. Estuve en la casa de uno de sus dirigentes y estuvimos particularmente hablando del proyecto de sede comunitaria para ese sector de la Comuna Sanpedrina. Así que me quedó claro en qué etapa se encuentran. Vamos a postular la sede a un fondo de la Subdere y van a contar con todo mi respaldo para que Dios quiera poder cumplir ese anhelo en el más corto de los plazos.